Amor Amor, quisiera tenerte En mis brazos y este charrete en mi pecho Al fin, voy a decirte Mil cosas de amor en silencio Tu cuerpo, mi cuerpo Desnudos, ansiosos de amor Y serás, como tú quieras El amor nuestro será Será El romance más perfecto Lo será Y será Como tú quieras El amor nuestro será Será El romance más perfecto Lo será Produce mi Zamparito te presenta A tus artistas exclusivos Conviela Grupo Fusión Más conviene Más love Yo voy a ir O ¿Qué? 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 Amor, quisiera tenerte De mis brazos y estrecharte en mi pecho Al fin voy a decirte Mil cosas de amor en silencio Tu cuerpo, mi cuerpo Desnudos, ansiosos de amor Y serás como tú quieras El amor nuestro será Será El romance más perfecto Lo será Y serás Como tú quieras El amor nuestro será Será El romance más perfecto Lo será Y llegó el sabor Bailando Bailando Mis reinas Y serás Como tú quieras El amor nuestro será Será El romance más perfecto Lo será Y serás Como tú quieras Como tú quieras El amor nuestro será Será El romance más perfecto Lo será Como tú quitarás El romance más dirtyy S¬ 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 Gracias por ver el video.